Venga, ahora te lo juego serio. Voy a tres-hardear un poco. Lo podríamos dejar aquí, en realidad. No, no, no. ¿Para qué? Hasta aquí mi participación en el torneo de Welcome to Paldea. 1-0. Estoy muy contento. 100% de win-rate. Eso se lo dice a Sequiam una vez. He jugado con él una vez en mi vida y la gané. Y ahora es como que tengo 100% de win-rate contra él. Bueno, Taz, ¿qué siente ganar una partida? Algo que has hecho más fácilmente que Folagor en 8 partidas. ¿Qué Folagor? ¿Le costáis a Folagor? Folagor, 8 partiditas y no puedo. ¿Las 8 ha perdido? Sí, sí, sí. Es un récord de… ¿8? Mira, te voy a cambiar el lead. Haz lo que quieras. Se la pela, eh. Es absolutamente igual. Te lo voy a cambiar. Yuy, a ver, a ver. No puedo comentar. No, no, no. Vas a flipar, Chuzo. Atento. Voy a poner a Alex ahora. No, no, no. Mira la mía, que es mejor. A ver. Bueno, sí, sí. Mira la mía. Uy, qué… ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, nada. Yo estoy reaccionando, reaccionando mi reacción. ¿Pero uy? ¿Uy qué? ¿En qué sentido uy? No te puedo decir nada porque entonces le digo también a él, claro. ¿No? Claro, claro, claro. Yo te digo, te viene mal. El trato tiene que ser parcial, exacto, exacto. Vale, es verdad. A ver, voy a ver la otra. Sí, 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 sí. Vale, Dad, dime, ¿qué hiciste? Coméntanos. Ahí, no me ha dado tiempo aquí. Está bien. Vamos a ver. Coméntanos. Yo hice hidreo con Garchomp, Dad. Necesito garchar un poco, efectivamente. La señora esa que está ahí siempre. ¿Qué bebes, Alex? ¿Qué es eso? Eh, suero, tío. O postogón. ¿Qué es? Suero, tío. Sí, estoy pa' chucho. ¿En botella de dos litros? Bueno, no, un litro y medio. Vale, bueno, nos gusta, ¿no, Dad? ¿Qué? Nada, bueno. Es que me estoy rayando, ¿a qué te refieres? Nada, a jugar a Pokémon. Sí, sí, sí. A ver, sabemos que a Pokéades le gusta tera cristalizar al final. Eh, pues literalmente acabo de tirar el tera. ¿De tera de qué es? Dime que es el de acero. No, es el de fuego. ¡Es el de fuego! Sí. Jugadita, sorpresita, de ir a acero, eh. ¡Has tirado espada de lamento! ¡No! Pensaba que era el de acero, tío. Me ha condicionado jugar con Suso antes. Hostia, eso es un tema, cara. Es culpa tuya, joder. Qué liada, tú. Así troleé yo el otro día con una Mubu. Pensaba que llevaba Okaberri y no sé qué, nada. Que es un tema, tío. Ah, tío, pero es que tendría que ser OpenShit. Esto no vale. No, yo te doy mi equipo si quieres. Eso, pues claro, ahora, ¿no? Ahora que ya me has hecho el telefo. Al tercer mapa, sí, hacedlo. Al tercer mapa, venga. Vamos, se ha hecho. Vamos, bueno, no veas, eh. Está bien el daño. Es una hostia. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Y al arido no es pa' tanto, eh, sobrevalorado. No. No pegas una mierda. No pegas una mierda, pero no es pa' tanto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está ya. Es un tema. El Silvio en un al arido y se queda gilipollas. Pues se queda bobo. De pegarle un patadón y ya está. Buah, he perdido, creo, eh. No tengo mucha play. A ver. Vale, igual sí, eh. Buah, esta no se la huele, porque Alex. A ver, a ver. A ver si no se la huele. Va. A ver, a ver, ya, jo. Sorprende nos da. Vale, no, no, no. Chat, chat, chat. Atentos. Silvio en fuera. El chino y el otro de la... Silvio en fuera. Entra Garchon. ¿Y qué hace el celuleche? Puya nociva, vale, lo aguanta, celuleche. ¿Y el pulso hombrío? Pulso hombrío. Eso ya no, igual. No, pero ahora estamos... Esta jugada no se la esperaba, porque Alex dijo da. No, 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 pero sabía perfectamente lo que ibas a hacer. Ahora. Vale, vale. Entro limpio con mi jugador del mundo. Tu jugador. Vale, a ver. Es el mismo, pero sin el arido. Ah, bueno, pues vamos. Uno está alariedeado ahora, eh. Cuidado. Vale. Hostia, que he tirado ya al teratipo, no me jodas. Sí, lo has tirado, lo has tirado. Podría suceder que sea más rápido y te tire alarido otra vez. Podría suceder. Da igual, a mí se me da igual. No me preocupa. Pero eres un poco pesado, ¿no? Con el tirado de protector. Bueno, ¿puedo proteger a mis Pokémon, no? Joder. Dale, mira, mira, mira. Que se lo he predicho. Lo he leído. Lo he leído, lo he leído. Amante de la lectura. Flinchea, flinchea, pedazo de tonto. El Hidre, bueno, digo. No. Ahora no se muere, tío. Es que esto es un tema. Bueno, ¿tienes ataque rápido o es pa' vida? No tengo ataque rápido. No, y tanto que lo tienes. Protect, sustituto. Ah, es verdad. Es verdad. Tiene paz mental. Sí, sí, sí. Vaya mierda de equipo me has pasado, tío. De verdad, joder. Pero si lo has copiado. Yo no lo he pasado. Me lo ha pasado porque Alex Chat, si no lo creáis. Debería haber metido Grimpsen. Es que no tiene sentido no jugar Grimpsen. Nah, la aguanto. Ah. Uh, la piel tosca. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, Focor Resplandor, pero la aguanto porque no tienes tap. Exacto, exacto. Y esto va a picar, esto va a picar. No, pero he perdido ya. ¿Qué te queda? Amungus. Ahí me queda Meoscarada y... Es que lidirme. Lo malo de Meoscarada es que ignora el Rage Powder, tío. Exacto. Muy bien, Dan. Ya, hombre. Ya he estudiado. Claro, de tanta lectura al final se te tiene que dar algo, ¿no? Para haber perdido el Game 1 estás animado, eh. Joder, cuida. Sí, sí, sí. Joder, tengo una play aquí que no te ves venir, creo. A ver, a ver. Qué asco la boca del Yamungus, tío. A ver, pensad, pensad que me estás insultando ya, eh. No, a ti no. Qué asco tu puta cara. Sus. Vale, vale, vale. Esta no se la espera, chat. Literalmente, la lead de Alex ahora mismo son la minita de los horóscopos, el racista y el racista. La minita de los horóscopos. Goals. Era fiebre dorada, bro. Da igual cuándo le das esto. No, lluvia, lluvia. No fiebre. Lluvia, a mí me gusta llamarle lluvia, pero la gente se ruboriza. Mira qué truco, eh. Ah, no, coño, que sí que me ha atacado al Yamungus. No, no, no. Ah, no, vale. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Buena protect. Me ha leído otra vez, eh. Me flipa porque se duerme el Garchom antes de tiempo. Ah, no. Me lo he inventado. Crítico. No, tío, joder. Así cualquiera. A ver. Bueno, 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 eh. Cuidado, eh. O sea, yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero si la suerte no está de mi lado... Vale, creo que tengo play. Yo también lo creo. Ya, pero no voy a hacer la correcta. Eso está claro. Es que mi uscachonda me mata al Sylvan, yo creo. No, la cachonda no te mata, eh. Se activa... No se activa el efecto Spora, tío. Soy un desgraciado. Estaba claro que ahí era efecto Spora. Y ahora saca... Si es que está... Joder, pero tiene a Grimmsnail detrás. O sea, Grimmsnail a Cerule... Cerule... Joder, eh... Skilledrich. Eh, Chocho Dile para los amigos. Eso, Chocho Dile. Lo que pasa es que es súper lento, tío. El Cantamañanas es lento, pero no tan lento como el Among Us, claro. Exacto, exacto. Nah, pues no tengo play, no tengo play. ¿Qué play voy a tener? Ahora Chocho Dile gana. No hay mucha jugada. Tira, haber tirado Spora a ese slot igual. Sí, si me lo leías. Si me leías el cambio. Estoy cansado de él, eh. Se me ha cansado la vista. También te digo. Eh... Bueno, 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 eh. Cuidado. Cuidado, hay cositas, eh. Hay cositas. No quiero, hay nada. No puedo hacer nada, tío. Es muy rápido ese tío, es rapidísimo. Mira, le pillo info, le pillo info. Venga, venga. Hago esto. Open shit, open shit de Game 3. Truco floral. Truco floral. No arreglar. Y esto no me hace ni mierda, en verdad, eh. Ni mierda, eh. Está perdido. Yo creo que el paz mental un poco tarde, Edad. Pero bueno, había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo, había que hacerlo. Al menos hice la play correcta. Sí, sí, sí. En un turno que no era, pero... ¡Mustachittal!